Gracias. Hi, everyone. Good morning. So, yeah. Good morning, Prachi. Good morning, everyone. Now, what do you guys do? We will mute your mic. Okay? What do you do? We will mute your mic. We will mute your mic. You can have a lot of people who can be new for Zoom for Zoom, completely. Some people who have already used Zoom. Good morning. Very good morning, Riddhima. Good morning. So, I have a question. Correct? Confident. I don't know if you have a lot of lines. Okay. So, students, mute your mic. Yes? All right. Fine. So, yes. We have a Zoom platform, and in the Zoom platform, some people can't be new and some people can be old. So, we will tell you a little basics about what you can do, and what you will have to do, and what you will have to do next. After that, we will go up on the class, okay? So, you will have to create a problem in class. So, you will have to create a problem in class. So, you will have to create a problem in class. On your screen, there will be a mute option, a stop video option. You will have to see the participants list. And then, there will be three dots on the side. And there will be more option. So, when you click that free dots, you will have to look up on them. you will get very many options. There will be available on them. So, you will have, if you will have to raise your hands, if you will have to select the same issue in class. No se puede removear la mente, no se puede deslizar la mente. Si nos dice que nos deslizaran, entonces hay que deslizar la mente. Entonces, me introduce myself. Me llamo Tarun Tiwari. Nos llamamos Tarun Tiwari, y nos estudamos en Biología desde el año 2019. Desde el año de Avanti, tenemos muchos años. Hemos hecho mi graduación de Baradiyar University, Coimbatu, en Tamil Nadu. Y en este campo durante los últimos 4 años. Antes de empezar, vamos a dar un poco de básica. Usted tiene su nombre. 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 Alcalá. Desde el año de invierno, no se puede hacer un de escucho o no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Son las las cosas que nos ayudan a entender. Ya sea, no se puede hacer ninguna dificultad en la class. Hay que hacer ningún tipo de disturbio, ok? Ya sea, debajo de nosotros o no se les crea nada. Así que hay que hacer algo de las las otras estudiantes. ¿Qué es lo que se puede ver en este video? en la vida puede ser y si es un niño y si es un niño y si es un niño puede ser entonces ¿cómo podemos trabajar trabajando trabajando ¿no no se se está ¿qué como la tarea no 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 lo lo es que solo bueno sin que no ¿Por qué? No importa. No importa ahora. No importa ahora. ¿Cómo estudiará? Eso es importante. Y si a gente piensa que hay que es la biología, es muy simple, vamos a dejarlo. No hay errores. No hay errores. No hay errores. No hay errores. ¿Por qué? Porque no hay errores. No hay errores. En los niños hay un gran problema. Todos los pensamos. Los pensamos, los pensamos estar aquí electrons y padres. Los pensamos, entendemos, deberíamos pensar, Enterpriseolution sobre el crochet que nos Winterителей, lo mejor si мама trasnado a la autorización en bola de los documentos. Pero no hay errores. ¡BMy jeune antiga no está conmigo siendo controlador! Son colocados por aquí sigrest πε马 a la de los números porque si se pusiste un problema se para lo mismo, ahora mismo vamos a contestar el examño countyhrlich, ¿Qué es lo que se puede decir? Entonces, vamos a estudiar esto en el 10th standard de Neural Control and Coordination. Entonces, vamos a estudiar el segundo chapter de Control and Coordination. Vamos a estudiar que nuestro cerebrum es como nuestro cerebrum. ¿Cómo se nuestro cerebrum es como nuestro cerebrum? ¿Cuál es el punto en el que nuestro cerebrum? Si no estudiamos, no no no. En este 11 de Neural Control and Coordination, en este chapter de Neural Control and Coordination, les estudiamos en el detalle. No, no, no. Así es lo que nos dicen, siempre dicen, siempre dicen, siempre dicen, siempre dicen, ¡Habarín, por favor, por dar una más好吧, y la guardia en la bio, no. El guardia en la verdad. No, no. ¿De Gunnate en la guardia? El guardia en la tiempo a tiempo, porque no ¿verdad no se will conseguir n sugar? Solo eso si recuerdan a tiempo, después de que lo vuelan. ¿Esta a las cosas? El entender es mucho más necesario. Porque cuando estudamos la Universidad de Biología, no nos recuerda, no nos recuerda, no nos recuerda. I make students to learn biology, because learning biology is important more than studying biology. Don't study biology, try to learn biology. Why? How to learn biology? Very simple. Make it very simple. You can connect this biology to your life. What you are doing daily, connect this biology to this biology. And you will never forget this biology. Is that it? Yes, of course, that is. Okay. You will have many of these things that we have already seen in CCS, or somewhere we have seen in Chhapra, or some of these things that we have seen in Begussarheim, or some of these things that we have not seen. So, if you all know us, then you will know that we are going to take what kind of things. If our class has attended first, then you will know that we will learn how to learn biology. Those who don't know, they will know. Look, what happens? Because in life, you have to be successful in life, you have to do some mantras. Of course, there is a mantra. The mantra of success, which we call it. Okay? And in biology, we have to be able to learn our whole body. We have to concentrate and focus. Because biology is very simple. We are telling you that it is very simple. Why? Because every word of biology says something. And in NEET examination, which is going to be an examination of NEET, because in that examination, there will be 90 questions from biology. And Leelab sir has told you, Mr. 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 has told you, that how biology is very important in NEET examination. Because the most important portion is carried out. The most important number of questions, that is half of the syllabus, that is half of the question paper, covered by this biology subject. And you will feel very interesting, or shocking, or you will be scared from all of this. But you do not be scared. Why not be scared? Because in this chapter, in total 11th standard, there is 22 chapters. And in 12th standard, there is 16 chapters. So, let's calculate the total. Our maximum biology students will be mathematics week. So, I also have a lot of week. So, in biology, in 12th standard, there is 22 chapters. In 12th standard, there is 16 chapters. So, 22 plus 10, 32 plus 6, 38 chapters. So, 38 chapters are going to be tested in NEET exam. You will not get to cover this whole 38 chapters. Less than 2 years. Less than 12, less than 15, 16 months. So, in these 15, 16 months, how will we cover this 38 chapters? Smart work. Smart work. There are many people here, who are very hard working. They are very hard working. But at the last point, they leave a lot of importance. They do not study. Because they are doing hard work. They do not have time. Why do not have time? Because they are hard working. But they are not using their brain. How to do smartly? How to complete the work smartly? So, smart work is very important than hard work. Hard work is important equally important. But working hard with your smart brain is the most powerful tool to achieve success. Alright. We are working in a day. We are working in a day. Someone has said a great deal. If we need to cut a bone for 6 hours, for 5 hours, we will have time to cut our axe and cut our axe and cut our axe and cut the axe and cut the axe and cut the axe and cut the axe and then we will cut the axe And if the people of the people of the poor or the people of the poor who are bearing hard working who are told that we will take the axe from 6 hours You have given the energy of 6 hours to 6 hours and then we work a bit and we have to increase and the time will increase and the work will also be easily done. We will have to leave more that is called smart work. That is the importance and that is what the powerful tool that speaks like that. Ok, mira, ¿qué pasa? Que te pasa cada 24 horas. No Dios ni lo hagan ni hagan, ni hagan 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 ni hagan. Hay todos les oeste hace igual tiempo en cada 24 horas. En cada 24 horas, algunos hombres que están en cada 48 horas, otros 10 horas. Ok, vocês todos, a general cosa sonoros. algunos chicos se quedan seis horas, algunos otros 8 horas y algunos chicos se quedan ten horas en 10 horas pero en las las horas 10 horas se quedan las 8 a 9 horas, así que se quedan tranquilos, así que estamos en la edad. Entonces, si se quedan bien en la edad, pues los niños sonidos por lo que necesitan aproximadamente 8 horas de dormir, se necesitan tomar también, en tu edad 8 horas de dormir, ahora tenés 8 horas de dormir, y y 2 horas. Nos hemos realizado el curso. Después de hacer el curso, los otros tiempo nos vamos a utilizar en revidio o en la習ana, entonces el tiempo de estudar es muy poco a poco. Ahora, si vamos a seguir con esa rutina, no, nosotros somos un poco perfecto, no tenemos más tiempo en la sesión, nosotros nos vamos a mucho más focused en la習ana. Entonces también tendremos 8 horas. Por lo tanto, desde 3-4 horas a día, las otras 4 horas. en un día 4 horas, en un día 4 horas, y después de ser 4 horas, si piensas de 1 día, 4 horas en un día 7 días, 7 horas, para ser 28 horas cuando tengamos con su día 3 horas, después de ser 1 día más, y cuánto y a 10 veces escribiendo todo esto, intentando hacer todo esto, no puede ser. No puede ser. En el último minuto hay muchas cosas que no se han estudiado, y si han estudiado, se han olvidado hasta que se han olvidado. Entonces, eso también es fresco, también es muy fresco. Frustration, depresión, stress. Oh my God, ¿qué tal? Ahora, en el último minuto, no se ha olvidado, ¿qué tal? Los motivos son los motivos. Los motivos son los motivos que se escuchan. Cuando se ha motivado, el examen va mejor en el mejor examen. Motivational tips y motivos son los motivos. No tienen que mejorar la performance de tu profesión. Tu profesión de la primera vez que la preparación, tu profesión de mejorar la performance de tu profesión. Entonces, esa preparación, lo que vamos a hacer, ser estrés free. Los que estamos haciendo el examen, van a ser un poco chill. Un poco chill, completamente chill. Más dirección, estamos preparados, que son muchas estudios. Si pienso, lo que no tenes a la última minuto, who no tenes a top. Feels la última minuto, que no tenes a top, que no tenes a top. Un minuto, nos frage charlas, que no tenes a top. Y que noicuro que no tenes a top. pero lo que se ha hecho un poco a poco. Pero quien trabaja con todo el tiempo, que lo haría de ser algo que lo haría de ser stress. El examen también se quedará muy bien, se daría muy bien. Pero cuando el sistema de ser de ser muy bien, todo el sistema está en tu cerebro y todo el sistema está en el examen, entonces el sistema es double o triple o 4 veces. 4 veces el sistema va más porque la leyenda se llega. El problema es el problema es que hay más, las pressiones, el problema es el problema de la tiempo. Hay 180 preguntas. ¿Cuántas preguntas hay en NEET? En NEET, ¿cuántas preguntas hay en NEET? En NEET, ¿cuántas preguntas hay en 180 preguntas? En 180 preguntas, hay 90 preguntas de la biología, hay 45 preguntas de la física, hay 45 preguntas de la chemistry. Entonces, ¿cuántas preguntas de la biología? en este punto de la biología muy fuerte. Ok, vamos, 90 de la biología, todo lo que hayamos. Y usted dice, que la física también ha creado. Bien, ¿cuántas de la física? Pero la mayoría de la gente llega aquí. Physics, sir, hay calculeo. Sir, hay numericos bastante. No hay más. No hay cancer. Vamos a decirle que en la última hora de tener un cáncer en la última hora de tener numeración de la última hora de tener numeración. No hay que resolver. Entonces, esto va a ser de golpe aquí. Y primero, ¿qué hacer? Cuando es difícil, primero vamos a ver el paper. No se ve el fácil. No se ve la idea. Esto es un trato que hay que hacer. Entonces, esto es un trato que hay que hacer. Lo que es fácil y la preparación está preparada, primero que debemos hacer. Lo que debemos hacer primero. Lo que debemos hacer esto. Porque es muy simple, a gente se piensa muy simple. Pero aquí también hay muchos de los preguntas. Algunos de los preguntas sonidos y también se piensa. Cuando se piensa, porque los de los primeros van a hacer esto, 90 preguntas son más, es más más. Y la idea es muy fácil. Es una palabra, se puede fluir. Algunos de los videos han explicado en el video. Algunos de los de los videos han explicado en el plan y la estrategia. Los videos han explicado en el plan. Por lo que la idea es muy fácil, una pregunta única que tiene que ser. Es decir, una pregunta de 30 segundos tras más que sea, se termina completa. Y luego, la ciencia y la fuerza increasing en el sistema y la física, pero ustedes no saben que si... Si o que uno de los momentos en el tipo de pregunta, luego de los preguntas te dará luego de llegar a la otra, porque por lo que la pregunta solo está aclarando atrás. Así que antes de ello, ¿qué problema del tipo de pregunta? ¿Puede la pregunta? Put it in the chat box. In the chat box, you put your question. Yes, Manish. Okay, so what will you do? If one question happened, it will result in stress. If this question happened, it will result in stress to that question. There will result in the number one question. Now double stress. There will result in the second question. Triple stress. Stress goes up. Biology is very strong to make your strong build. It is necessary. Entonces, todo el resto de las cosas también, nos vamos a hacer mal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es lo que hacemos, total marks in need, total marks in need is 720, total marks in need is 720, 90 into 4, 45 into 4, 45 into 4, is equal to 360, is equal to, I don't know, ¿qué es? 180, 180, 180, ¿qué es? 360, 360, 360, 720, so total late marks in need is 720, this means 360 marks in need, this half, 360, this is biology, ¿qué es lo que es? 360, ¿qué es la biología? ¿Y quién le da? Biology le da, 360, ¿qué es? Biology le da, y si le da, y si le da, ¿qué es la biología? Es clay de la biología cuando dé la biología, note, si la biología le da una es la biología, es unant número Así que aquí, si te interesa, yo voy a responder todo, yo voy a responder todas las preguntas, no te preocupes. Ok? ¿Cómo se va a dar en AIMS? Mira, AIMS y AIMS antes, era diferente, pero AIMS y AIMS se han combinado, ok? Y luego, cuando se han combinado, ¿qué ha pasado? No se han examen en este año, no se han combinado, no se han examen en este año, no se han examen en este año, ok? Y en este año, yo creo que es el primer año que se han combinado AIMS y AIMS se han examen en este año, ok? Ok? So, este año, ahora el examen en este año, veamos qué ocurre aquí. Entonces, estos son los 90 marcos, si te interesa, si te interesa una o dos preguntas, si te interesa una o dos preguntas, si te interesa también, no te preocupes, no te preocupes, y esta pregunta también está correcta, porque aquí la mente está feliz, está muy confiado, está muy confiado, si te interesa también, aquí también, si te interesa, si te interesa, si te interesa, si te interesa, pero en los casos, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes. Y, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, es que la gente tiene 90 preguntas de la gente. ¿Puedes encontrar la gente de la gente? No. Si hablamos de la gente, no es tan fácil. La gente no es tan fácil de hacer la gente. No es tan fácil de la gente en la gente. Porque la gente no es directamente a la gente. Algunas preguntas de la gente. Sabemos que las preguntas de la gente en la gente. Pero todas las preguntas no tienen. Y lo que dicen que NCRT, Of course, 100% de la gente seguirá a NCRT. Pero 90-95% de la gente llega a NCRT. El resto de la gente llega a 5% de la gente. Pero a gente se sentirá que NCRT no existe. Porque la gente se pregunta un poco. La gente sigue más allá. La gente sigue más allá. Entonces, los 5% de la gente, los 5-10% de la gente. Entonces, eso es importante. ¿Cómo estudiar los estudios? ¿Cómo estudiar los estudios? ¿Cómo estudiar los estudios? ¿Y qué haremos? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué haremos? Si tú llegas a 650 y a las 6.50, tú tú vas a tener muchas mejores colleges. 650, ya sea de 720, si tú llegas a 650, tú vas a tener mejores colleges. Entonces, en 650, como se se ha reducido, por 70 a.m. se 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 ha reducido, o en 600, en 600 a.m. se 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 ha reducido en 120. Entonces, este es 360. Si tenemos 360 a.m. Y ya se aap, easily a 180 may 100 la sate you can do it. O 180 may a pen and a 100 lan e can capacity a part asogle jayi. Ya maar put it online, varken or yaan pe aap loog hong kya latae? Nah pa latae 76, da 140. So, 360 plus 140 Państwa had καut? 500. Na 500 marks a gia, poedas a or practice karayin g e or mehnat karayin g e yahaan say 100 100 120 120 anna poedas muskil ho jayega negar a planning a strategy sa hi no permanecer. Si la plana, descer, es 200, 120, 120, 120, 240, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, Right? So strategy, so strategy, so you guys have aventura, uno que a favor de usted usamos, strategy, smart work, planning, starting y ¿Cómo estudar los capítulos en los capítulos en los capítulos en los capítulos en los capítulos? ¿Cómo estudar los capítulos en los capítulos en los capítulos? ¿Cómo estudar los capítulos en los capítulos en los capítulos en los capítulos en los capítulos? ¿Cómo estudar los capítulos en los capítulos en los capítulos en los capítulos? ¿Cómo estudar los capítulos en los capítulos en los capítulos en los capítulos en los capítulos? ¿Cómo estudar los capítulos en los capítulos en los capítulos en los capítulos? la smart work gives you success only hard work never gonna give you success only smart work that will not be a right path because this smart work you can't go on the success point but just hard work you can't go on the success point but if you have a combo then you will achieve success and I make sure that this biology is very simple in this biology do not upload this biology to follow this biology love this biology some of the kids are like this I think biology is very good to study I'm very interested in biology but I don't remember why do I remember? why do I remember? I don't remember biology I don't remember biology I don't remember biology I have to throw in my heart a thing we can say that you don't have to put in this heart then the heart is very delicate it will be removed and the heart will break so the heart is a little bit it is a muscular organ it is a pumping organ it will not break don't worry okay? yes but it can damage the tissue that is different we will study things that the heart the shape we do what we do what the right shape is the right shape is you will know the tissue tissue will be studied the heart is a really safe but it is not the right shape but our heart is different and our heart is different our heart is together with the fist and this heart is in the lungs and this heart is in the lungs Si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! 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 las ¡Maldita, 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 un firing, entonces estos como intoleran la biología. Cada una cosa viene una forma de un origen perception. ¿reen lo que es biología? Si nos vemos la biología agradablemente. Si puedes tener una aplicación y de la biología, ok? color te las du manyahices realizing y de la biología me ha subwayado. ¿Qué diría en la biología? ¿Te del porte bonito? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué? Porque lo que la gente se ve con cuidado y entenderlo y lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué dice? ¿Estás entrando aquí? Loge. Loge es elimo que dice. Loge es elimo que dice. Loge es elimo que dice. ¿Loge es elimo? The forma que loge es elimo que llama la vida. ¿De o loge es elimo que diámbriamos? lo ? es que si es el estudio de la vida es que estudemos en la vida y aquí sobre la vida donde le vamos a escribir la vida ¿ leave? ¿que es el estudio de la vida? ¿me facen en la vida? ¿qué hacemos sobre la vida? ¿qué hacemos sobre la vida? ¿es que no? no? Lo mucho interesante también la vida, qué nos comprarían en la vida? ¿ mooías facultaciones te beach si la vida ¿esto va a estudiaris? ¿el vida mторó que visite que México no hay nada que nos informe esteado avión ¿cuál es el trayecto de la vista یa radius ¿cuál es el trayecto de la medida Twin канал? ¿cuál es la Vida ¿que la vea ecu Full度? Pero no muareces un trayecto de la experiencia ¿y cuál evitarás se puede ver? ¿Qué es esto? sea de la casa de la casa que se hizo el material en la casa. ¿Use necesidad de aprender? No, no necesidad. Si, hay algo que necesito que el nombre también tiene que hacerle a su nombre, pero no se hace el doctor. ¿Quién se hace el doctor? ¿Quién lo que hace el coronavirus? ¿Quién lo que hace el mayor nivel? ¿Quién lo que hace el doctor? ¿Cuál es la profesión de la doctora en la que te ha convertido en la que te ha convertido en la que te ha convertido en la doctora? ¿Cuál es la profesión de la doctora en la que te ha convertido en la doctora en la doctora en la doctora? ¿Cuál es el doctor de la doctora en la que te ha convertido en la doctora en la que te ha convertido en la doctora? All right, so plant physiology is equally important to human physiology. I mean, human physiology and plant physiology, both of them keep a lot of importance together. Okay, so what is the biology? You are studying about life and you are going to go to the place of God. I mean, if the God is sitting above him, if someone calls a God, then they call a mother-in-law. But if someone calls a God, then they call a doctor. You are going to go to that post. You are going to go to that post, and you are going to help more than that. You are going to help biology. What is the study of life? Life is this. So, is it easy to study about life? Is it easy to study? It is not easy to study. Sometimes something can happen. God has so beautiful. Sometimes we think that God has so beautiful. God will be so talented. That God will be so talented that God has created this whole structure. We will be able to study this whole structure for a few years. We will also be able to study this whole structure. And you will study it. You will study it in 5 years. You will study it in our whole human body. And you will continue to study it. Because the doctor doesn't end up to date. It is always up to date. Doctor, all professions are like this. It is up to date. But in medical science, it is the most important to update it. Because new smoke is like this. And new new sense of news is coming. You know, coronavirus is known. Who knows what is coronavirus is going to be known? But we know how is coronavirus is going to be known. And today, we know what is coronavirus is going to be known. What is the biology of this biology? Today, we know what is biology of this biology. Doctors always know about it. What is the etiology of your doctors? What is its characteristics? What is it going to be done? How can it be done? How do it get done through the vaccines? How do you make it? What is the doctors of this biology? Doctors are all updated. Gracias. ¿Y qué será el doctor? En este tipo de post, ¿qué es lo más importante? Y el biológico es simple. ¿Cómo estudes tipo de настолько compleja en tan compleja? nos darles a qué es una carrera muy interesante. Hay más divertido en este carrera muy divertido. Con esto feeding yo mucho divertido. ¡Suscríbete al canal! 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 y este es el ejemplo y esta es muy simple y esta es la vida hoy en día lo que es lo que es muy simple aquí esto es what es lo que es ? y el churping de los birds no escuchamos y hoy vamos a ver los birds sonidos es divertido esto es la belleza de la naturaleza y esto es la belleza de la naturaleza los birds sonidos 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 y la la ¿Por qué no se puede beber agua en el agua? En una temperatura normalmente bastante que la bacteria se agrega mucho. Cuando la bacteria en la temperatura de alto, en la temperatura en la temperatura de esta temperatura, podríamosmedir la temperatura en la temperatura del agua. Un lugar de temperatura, la temperatura de la temperatura de la temperatura localizada se agregó mucho más en el vapor. No se va a tu comprar el agua del agua. Y esta también le puso más bacterias. Porque este this doctor quiere decir que no seобы en exhalaciones de calor. OK? Entonces nos vamos a poner en el arco, vamos a la revisión y vamos a revisión sobre todo esto. Aquí te parece que lo he przekazó que lo he escrito, para que no se vea. Entonces vemosこれ todo las zonas de que no se puede ver si hay una enfermedad que podría haber alguna, que algunos niños se han dicho a quién. Si, 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 si hay que ser a la doctora de un lado, el que han estudiado en Biología, te veremos bien, pero nos estamos enseñando. Pero si no lo sabemos, let me tell you, ¿cómo podemos entender esto? Biología hay un gran rúl, un gran rúl, y el rúl es un simple, y el rúl es que en biología, un word, si algo quiere decir en algo, en el sitio en el medio de la baja, donde tiene la biología. Tener eso significa que el significado en el sitio en el sitio, pero en el sitio no es el significado en el sitio, es el significado en el sitio en el sitio, entonces aquí está el idioma de la biología. Aquí tenemos una termbre de una de pharyngeis, tenemos en este caso del libro de la biología, tenemos que romper este pharyngeo, muchos podríamos romper este pharyngeo, cuando usamos romper EL, se romper el 1 un departo y el de la isla y 1 aparto. lo que hemos escrito aquí mismo. Aquí había lo que hicimos acá. Ahora lo dibujamos para hítes a diferente vergonzara y pherynes. ¿Pherynes? Vamos a diferentes vergonzación. Cuando fuéraces lo que llamamos, ¿cuáles de farinx? ¿Dónde lo que llamamos? ¿Cuáles de farinx lo que llamamos? Entonces, vamos a leer el paréntesis en el paréntesis. el pe shade el peo qué decir qué decir qué decir algún problema qué es Mohorov la ilusso escuch Mason Inflammation ¿Qué significa que los itis? Inflammation. ¿Qué significa que es sujan? Muy simple. ¿Inflammación significa que es sujan? De la itis. ¿Cuál es la palabra que le itis se puede añadir? ¿Eso significa que es inflamación? ¿Qué significa que es inflamación? ¿Y se significa que es sujan? ¿Inflammación significa sujan? ¿Qué significa que es sujan? ¿Qué significa inflamación? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Eso significa swelling? No, no. No, no. ¿Ok? Un pequeño problema tiene. ¿Qué es lo que es el problema? Es que nuestro swelling y en la inflamación y en la inflamación. ¿Qué es lo que es el swelling? Es decir, si la sujan está en la parte de abajo, está en la parte de abajo, entonces vamos a decir sujan, que es el swelling. Si se despejo, se despejo, se despejo, se despejo. Aquí me dijeron que se despejo, que es el swelling. Ahora no nos dice inflammation, no nos dice sujan. Se despejo, es el swelling. ¿Ok? En el crecimiento de la sujan. ¿Estamos en la clara? Si acabe muas en las que nos despejo, se despejo, se despejo, se despejo. ¿Qué es la inflamación? ¿Que decir la inflamación? vamos a llamar a sugen ¿Hay cerezas dentro o escuro? Dentro tiene... Hay tissue dentro en la paración... Entonces, tenemos encerrendre y Hamburg,... ...la paración de inflamación. Se trata a puppies de paración para que nuestro 사람�crys que también suceden. Es fácil. Ahora tenemos una énigrizón de este ir 50 puntos importantes... Es carb Parece el mismo tiempoenter. Мzelfo... Al ahora, te digo no, nos estamos diciendo esto, por ciertoiah tan bien... ¿Cómo se puede hacer? Entonces, en la tensión, ¿cierto? Hitis significa inflamación. Y también hay tonsils. ¿Tonsils? Tonsils en este region. Después de la tensión, y luego de la tensión, hay 4 o 5 tonos. Entonces, ¿qué es el tonso? Es el tonso es el polimplode. Y si hay alguna enfermedad, o si hay alguna enfermedad, entonces el tonso es atacado. Entonces, el tonso es un lymplode. Entonces, el tonso es atacado. Cuando se va a la doctor, cuando se va a la doctor, entonces, ¿qué hace el tonso? ¿Cómo se hace ese? ¿Cómo se hace el tonso? ¿Qué hace el tonso? ¿Cuál es el tonso? ¿Qué es el tonso? Y se ve que el tonso es el tonso. ¿Tiene que el tonso es el tonso? ¿No es el tonso? ¿No es el tonso? ¿Dos los tonos? ¿Que te hace el tonso? ¿Felga el tonso? ¿Qué es lo que es el tonso? No es el tonso en tus manos. No es el tonso. ¿Qué es el tonso? Entonces, el toncel tiene algo en el toncel. Si hay algo en el toncel, este es el toncel. ¿Qué es lo que hay en el toncel? Y en el toncel es el toncel. Y en el toncel es el toncel. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Lo que decimos en el toncel. Vamos a leer en los detalles en el chapter número 16. ¿Qué es lo que vamos a leer en el toncel? Lo que tenemos que leer en el toncel. Entonces, el toncel es el toncel. Es el toncel es el toncel. Entonces, ¿qué es lo que se llama? No, no. No, no, ponerlo en el chat box. Si ven todos lo que hemos llegado aquí, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es lo que hacemos? Simple que hay que escribir. Ser agilado. Te verá en el toncel. Si te verá en el toncel, ¿qué es lo que hacía? Si no se ha llegado, no se ha% llamado de la opción. Si te verá en el toncel, ¿a culpa? Si te verá en el toncel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.